...operario, acreditado... Sabíamos que se podía subarrendar también este... Por eso, por eso. Desde luego lo de la externalización de los servicios públicos está llegando a un punto, desde mi punto de vista, preocupante. Preocupante, si puede haber la propia administración, yo creo que sí que puede delegar algunos temas, pero también esto, un asunto que es... Un individuo que se pone en el arcen a sacar contas... Un asunto que es precisamente con una misión que al final es coercitiva porque va a poner multas. Si recurren los vecinos, lo ganan. Creo que es ilegal. No es una autoridad. Por favor. Las multas, las sanciones, las pone la autoridad. Puedes ser un experto en medir con el radar las velocidades. En eso no ponemos la duda. Pero que él no es una autoridad y, por tanto, no puede sancionar. Ya, pero lo que están diciendo es que él solo saca las fotos y que luego el que se dedica a sancionar... Pero hay que demostrar a sancionar... No, 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 no. Es una autoridad que diga que esas fotos son realmente... Vamos a buscar más claves de este caso. Vamos a recuperar nuestra comunicación. Hemos tenido un problema en el anterior directo. Ha acabado todo con los ajenos, ¿verdad? Ha acabado todo con los ajenos desde el principio. A nosotros. Pero, Dani González, estás con otros vecinos que te van a contar... Un poco todo lo relativo a este curioso operador móvil de radar. Lourdes, antes que nada, déjenme contarles que tanto Yaisa como yo no teníamos ni idea de la reacción que iba a tener esta persona. Esta persona fue el que grabó el vídeo ayer, como íbamos contando, y no sabíamos que iba a salirnos por ahí. Es más, Yaisa se ha apartado porque se ha asustado. Ha intentado agredirnos cuando se iba para allá. Primero, verbalmente, y después, como te acerques, te rasgo. Es lo que nos ha dicho. Bueno, en fin, vamos a contar la problemática y a lo que hemos venido. Y no vamos a darle más importancia a personas que en este caso no se lo merecen. Estamos en la carretera, como decíamos, que une Casalejas con Talavera de la Reina. Por aquí pasan muchos vehículos y hay algo muy curioso, que justo porque está pasando ese vehículo ahora, Lourdes, está a 60 kilómetros por hora. Entonces, a Yaisa, por ejemplo, le multaron porque pasó a cuántos kilómetros por hora? 77. Claro, lo que le llama la atención a los vecinos es que este radar es móvil, pero es un radar que está gestionado por una empresa privada, que una vez que hace la foto, esa foto la manda directamente al ayuntamiento. Sí, yo lo creo, además, que lo han hecho apuesta porque toda la carretera, hay que decir que es a 80 lo que se puede ir. Y hay un tramo que será como 50 metros, que será seguramente para desviarte por aquí, que es en el que se va a 60. En este caso, el señor se pone justo, se ve ahí el cartel de 80, a finalizar el tramo de 60. O sea, tú cuando tienes un tramo de 60, no aceleras, tampoco frenas un poco y vas acelerando poco a poco y te pillas justo en ese momento para pillarte. A una vecina mía la han cazado con 65, o sea, una multa de 65. Claro, y es algo que le está llamando mucho el tenso a los vecinos, porque sobre todo por el tema de que el radar está gestionado por una empresa privada, ¿no? Y el ayuntamiento, ¿les ha dicho algo? ¿Has ido al ayuntamiento a reclar una de estas multas? No, de momento no. Bueno, yo personalmente llevo año y medio queriendo hablar con el alcalde, ¿vale? Y son evasivas, cojo cita y él no está. Entonces, bueno, yo creo que salgo más del ayuntamiento para recaudar fondos. Muchísimas gracias, Yaisa. Bueno, pues esta es la polémica que está generando este radar móvil gestionado por una empresa privada y le pedimos perdón a todos los espectadores por el episodio anterior, pero evidentemente es algo que no teníamos controlado y que no sabemos que iba a reaccionar así esta persona. Por supuesto, Dani. Son cosas que pasan en el directo, pero lo has hecho fenomenal como siempre. Bueno, pues aclarado con esa vecina que ha recibido una de esas multas, ha recurrido, lo cierto es que el ayuntamiento, insistimos, ha dicho que es un sistema completamente legal. Hemos llamado también desde hablando, claro, a la Dirección General de Tráfico a ver qué tiene que decir al respecto, pero cuando menos es Raquel sorprendente. Hombre, es que yo creo, yo no puedo entender que esto sea legal. Al final, para algo existe la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que es para gestionar este tipo de asuntos y para ser los garantes de que esto tenga algún tipo de validez. Lo que no es normal es que una empresa privada, porque le interese en este momento o en otro momento o en otra zona de cualquier parte del territorio español, pueda poner un radar. Es que es algo muy complicado. ¿Quién tiene la homologación de ese radar? ¿Cómo sabemos que lo está haciendo de una manera lógica? Yo no creo que tenga mucho recorrido, sinceramente. Bueno, es lo que estábamos hablando antes. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que, puestos a externalizar, que yo creo que es que no se deben... Hay servicios que no se deben externalizar de esta forma, que no se deben dar la concesión a una empresa privada. Y luego, sospecho que aquí a los vecinos lo que menos les preocupa es si les está sacando la foto un agente público o una empresa privada. Creo que lo que les está fastidiando es la foto. La foto y que es un punto estratégico... Y eso, y que está colocado con un poco de malababa, puede ser, ese radar. Sí, yo creo que sí, por lo que has pecado de final. Que no es el único radar que está colocado con malababa. Dicho sea de paso. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. ¡Suscríbete al canal!